Soy Ana Vallabriga y este es el informativo literario semanal. Familias de Estados Unidos consiguen retirar de las aulas el diario de Anna Frank. Una asociación de familias vinculadas a la extrema derecha estadounidense, que se hace llamar, irónicamente, Moms for Liberty, vetó y eliminó de la biblioteca de un instituto de secundaria de Florida una versión cómic del diario de Anna Frank. Lo que molestaba a estas familias eran varios episodios relacionados con la sexualidad. Por ejemplo, el momento en el que Anna quiso besar a una amiga y le preguntó si podrían enseñarse el cuerpo desnudo la una a la otra. También el momento en el que sintió deseo cuando vio estatuas desnudas en su libro de Historia del Arte. Y la escena sexualmente significativa, que solo se incorporó al texto en 1999, ya que fue censurada por el padre de Anna, en la que Anna explora sus propios genitales. Esta asociación ultraconservadora cercana al Partido Republicano se dedica a expoliar las bibliotecas escolares con una lista de libros prohibidos, entre los que se incluyen libros como Matadero 5 o Gente Normal. Boulder de Eva Baltasar, finalista del Premio Booker Internacional. El International Booker Prize es de los más prestigiosos en lengua inglesa. Busca fomentar la lectura de ficción de calidad de todo el mundo y premia tanto el trabajo del autor como el del traductor, con un galardón de 50.000 libras a repartir entre ambos. Boulder de Eva Baltasar es una de las seis novelas finalistas. Según Leila Slimani, portavoz del jurado del Premio Booker, Boulder es un libro sensual, sexy e intenso. Eva Baltasar condensa las sensaciones y experiencias de una docena de novelas en poco más de 100 páginas de vibrante prosa, una incisiva historia de amor y maternidad queer que disecciona los dilemas de intercambiar independencia por intimidad. El ganador se conocerá el 23 de mayo. Don Winslow se retira de la literatura. Acaba de publicar su penúltima novela, Ciudad de los Sueños. La última está entregada en la editorial, pero aún tardará en llegar a las librerías. Las novelas más conocidas de Don Winslow son El cárter y El poder del perro. Dice que se retira porque quiere involucrarse más en el activismo político. Siente que la situación que se vive en Estados Unidos es de urgencia y que ahora ayuda más con el rol de activista que con el de escritor. El libro que os propongo esta semana es La luz de mis ojos, ser madre en la edad media de María Jesús Fuente. Este libro nos traslada a la edad media para situarnos en el momento en el que se construyó el concepto de maternidad de nuestra cultura. Se trata de un ensayo riguroso y ameno con datos muy sorprendentes. La luz de mis ojos nos habla sobre el pecado de la carne, sobre el deseo de ser madre y el de no serlo, sobre la crianza. Y como decía, encontraréis datos muy curiosos que os ayudarán a entender cómo se ha creado nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, la religión cristiana frente a la judía y la musulmana es la única que tiene un concepto de la sexualidad estricto, es decir, el sexo sólo debe servir para procrear. Otras aportaciones curiosas son que las primeras referencias de abortos vienen de la mano de monjas que tenían abortos milagrosos. La luz de mis ojos es un ensayo ameno que hará replantearos muchas ideas preconcebidas sobre la maternidad. Vamos con los rankings de los más vendidos. En ficción, El ángel de la ciudad de Eva García Saenz de Urturi, Retrato de casada de Maggie O'Farrell y De vuelta a casa de Kate Morton. En no ficción, Neurociencia del cuerpo de Nazaret Castellanos, El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel, Historia compartida de Julia Navarro. En poesía, Microdosis, de Enrique Bumburi, Siempre de The Freds y Lo que pasa es que te quiero, de Gloria Fuertes. Y hasta aquí el informativo literario. Recordad que la literatura es una forma de estar en el mundo. ¡Feliz semana!